muy buenas noches para todos ustedes como ya es una tradición historia de la noche nos trae ahora en realidad he tenido una semana bastante presionada y he tomado la decisión de venirme a un importante hotel que está en el corazón de otami esta es mi habitación por ahora este es un hotel acogedor que está exactamente a 30 minutos de la capital hoy voy a quedar acá y voy a tomar un relax y de tal manera que ustedes también van a poder gozar de esta belleza es un hotel lindísimo que está la playa está cerquita no hay una gran seguridad hay parqueo hay hamacas y aquí podemos ver lo lindo que son las habitaciones y por este lado miramos también como es el baño sumamente higiénico bastante sanitizado y todo y todo de primer nivel vamos a empezar entonces ya con las habitaciones bien decoradas un ambiente acogedor con un formidable servicio el hotel se tiene la peculiaridad que es gente que es conocedora también aquí se va a abrir el tema del sur y eso es necesario porque en el caso ya también que a pocos pasos de acá se ha hecho ya en los eventos del sur vamos entonces a venir con ustedes acá y vamos a ir hablando que con uno de los lugareños que también ha pasado su vida acá y que él en sí es es el hombre que tiene que ver básicamente con lo que es digamos el ejecutivo de turismo me refiero a Moisté Mengíbar que es uno de los hombres fuertes acá miramos la exuberante habitación si bien es cierto esta noche aquí está lloviendo miramos por este lado lo lindo que es el hotel y allá arriba tenemos más habitaciones un paso al estilo de Irlanda donde yo he estado y vamos a ver vamos a hablar acá aquí tenemos ya esta es la cocina que pueden utilizar los huéspedes y los precios sumamente preferenciales hay diferentes hay planes corporativos hola muchachos buenas noches estamos hablando con el ejecutivo de turismo de este importante hotel me llama la atención que veo esta belleza de tabla de surf me puedes hablar un poquito cómo es que nació contigo el surf esa pasión por el surf y hace cuánto vives acá bueno pues hola a todos yo soy Sandy bueno empecé a surfear de pequeño hasta el chiquito y aprendí a dar lo que son las clases es súper divertido la verdad se los recomiendo a todos pero pero me llama la atención un detalle que eso es curioso contigo porque hoy tú sos el que lleva la batuta del entretenimiento acá y también se está pensando en una escuela de surf en la zona que cómo nace el sueño de tener la escuela de surf y la tienda también de tablas de surf cuéntame bueno con lo de la escuela de surf ya estamos establecidos también en playa del 5 y tenemos un sitio privado con la playa privada así que las clases las hacemos acá mismo en nuestra playa súper accesible todo la playa súper cerca caminando a 5 minutos y tenemos equipo completamente adecuado estamos preparados para para recibirlos con los brazos abiertos me llama la atención el otro detalle estamos transmitiendo en directo para los albaños de estados unidos en españa en australia por cierto en pez están las donde se hacen los tubos más grandes del mundo en tu caso particular si ya estás el hombre de entretenimiento que más le puedes ofrecer no solamente las clases de surf ahora háblame un poquito sobre ello sobre las clases sí más que todo sobre las atenciones que le van a se le van a lote a los digamos a la gente que va a a los huéspedes que van a estar acá para que te identifique que son de la persona que le va a tener el entretenimiento que más se les puede ofrecer claro aparte de las clases de surf también tenemos la piscina y tenemos clases de natación también tenemos un amplio espacio con columbios el área de diversión el área de entrenamiento con las clases de surf bueno en el programa de instrucción de clases de surf tenemos una guía de ejercicios y estiramientos adecuados acorde apropiados para el surf así que es eso lo que hacemos tenemos una guía de entrenamiento y estiramientos apropiados para nuestro programa de surf instrucción y tenemos en la piscina con con todos con todos los los entendimientos que se pueden hacer ahora bien hay un detalle quiere decir que ustedes hacen lo que se llama el estrés el antes el antes del estiramiento y después eso es para que haya un torrente sanguíneo preliminar y que después cuando la gente ya terminó su rutina lo llevan al agua o hacen los o hacen los ejercicios fuera del agua o cómo explican un poquito porque recuerda que esta modalidad no todo el mundo da es como el tenis o el golf que poco saben algo sobre esto explican un poquillo para que la gente se sepa que en el hotel nahuatik en el corazón de atami se encuentra el único lugar donde se les dan las clases de surf y donde también la comida y los hoteles ricos en el corazón de atami tenemos también todos nuestros servicios a la mano como decías tú a muchos a muchos nos encanta comer lo que son las ostras entonces tenemos las otras a la mano acá pueden quedarse en su hamaca en sus mesas ya que tenemos un amplio espacio donde podemos acomodar el espacio super grande y claro lo que ustedes quieran mariscos está todo a la orden tenemos los mejores spots de mariscos tenemos fruta local coco los mangos todo super tropical y como debe de ser me hacían me hacían el cuento un poquito ahora mismo un poquito de ti tú ha salido al país tienes alguna experiencia en el extranjero hablen un poquito porque también es importante cuando uno sale amigo usted se puede dar cuenta que aquí hay una gran seguridad está en lo que está la seguridad tienen pero está bien cuidado y eso es una garantía ahora hay que darles de plus habla un poquito de si tú estás en otro país y porque esos conocimientos que tú ha visto por allá sobre todo que ha sido un hombre de playa también lo vas a trasladar para acá cuéntanos un poquito así es correcto eduardo hemos estado en algunos campamentos de surf en centroamérica con mis amigos como guatemala y también he estado en europa fui a europa un par de veces en qué en qué parte especialmente yo fui a suiza fui a francia a españa y a alemania y en alemania qué parte fui a bayern 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 ok eso quiere decir que sólo falta que entonces contigo no hay problema tú nunca viste a la académica inglesa pero tú hablas muy bien inglés gracias ok él nunca estuvo pero es un hombre que ha viajado bastante y eso es una garantía para que usted quiera si viene turista internacional no tienes problemas para traducirle y atenderle como se merece el turismo nacional e internacional correcto recibimos recibimos clientes a menudo de todo el mundo y bueno a veces la gente los clientes están como mira sabes si hablan inglés con el driver el conductor si hablan inglés en estacionamiento en sus instalaciones hay personas con que hablan inglés y claro que sí estamos totalmente capacitados para recibirlos a ustedes a toda su familia a tener un poco de diversión a surfear y a disfrutar sus vacaciones la semana santa ya viene digo la semana de agosto ya viene y creo que es una oportunidad para hablar con usted creo que es un placer hablar contigo vamos a hablar con tus compañeros pero te invitamos a que te sientas para tener un coloquio de amigos contigo vamos entonces a hablar a sentar acá ya y a poder a platicar de tal manera que yo los pueda tener en cámara los dos primeramente contigo tú que eres el hombre que lleva una una parte interesante martel que es el gerente operativo del hotel donde aparte atrás de ustedes hay hay un personal eminentemente calificado que ustedes se han preocupado también de que este personal que está a la orden de ustedes y así como la está la o la 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 oportunidad abierta para que los que estudien la carrera de turismo también vengan a hacer sus prácticas sociales y yo seguramente que también ustedes le van a dar acá tú que soy el entretenimiento les se les va a dar una carta de recomendación de donde han hecho las horas sociales y ese es una buena es un buen plus estaría de acuerdo entonces para que los alumnos porque no tienen en hacer sus pasantías y si no lo hacen pasantías no no se reciben de en la carrera de turismo que tan importante es ahora en el salvador totalmente eduardo así es y también contamos con internet tenemos internet y se pueden venir con su computadora como les decía anteriormente tenemos un amplio espacio donde te puedes relajar con con tu con tu botella de agua con tu cerveza a como tú te sientas de lo mejor y te puedes relajar con tu laptop y puedes trabajar desde acá tenemos internet todo súper cómodo las hamacas y en fin a que la pasen bien me llama la atención otro detalle y perdóname que a la gente que me está escuchando esta es la tercera vez que digo que me llama la atención porque si me llama la atención qué pasaría si yo digamos así como miramos en algunas películas de que se miraba que salían bailando en la noche con las luces lindas ustedes le pueden hacer realidad el sueño de alguien que que venga con su novia y ponerle candeleros o hacer hacer el momento agüero claro que sí está estamos diseñados de esa forma diseñamos un sistema de recreación lo que es la playa ya que también tenemos esta parte tan tan importante y tan bonito así que puedes venir con tu pareja y si quieren ir a la playa a tomar tomar un whisky tomar una cerveza claro tenemos tenemos este servicio también que es algo muy bonito una aventura muy bonita para ustedes disfrutar un atardecer en la playa con su bebida con champán con champán con sus antorchas fuego por la noche así que también contamos con eso claro que sí queremos decirle a los amigos que este programa es cortesía de mi periódico punto com haciendo turismo por el sabor y centroamérica a ver contigo vamos ahora que sos la parte la parte importante los dos son importantísimos que lleva la gerencia operaciones en sí cuántas habitaciones son y que me digas un poquito qué ofrece el hotel en sí en materia de en materia de las habitaciones del parqueo y de las instalaciones en general preséntate para que el auditorio te conozca en esta importante entrevista que va para españa para inglaterra en especial especialmente para colombia y para españa y estados unidos e italia muy buenas noches amigos mi nombre es cristian martes soy gerente operativo del hotel nahuatí en el corazón en el corazón de atami correcto literalmente estamos ubicados en la residencial atami carretera al puerto de la libertad o más que todo para el puerto de acajutla estamos al paso qué ofrecemos nosotros después de los túneles o antes antes de los túneles y vamos bajando viniendo de lo que es el puerco antes de los túneles ok eso es importante porque para que usted amigo que nos está sintonizando y nos está viendo no se vaya a confundir digamos con la entrevista entonces qué es lo que ofrece en materia de las instalaciones como hay limpieza y seguridad hablan un poquito de eso en este conversatorio nosotros como hotel nahuatí le tenemos lo que son cinco habitaciones todas equipadas con sus camas aires acondicionados lo tenemos área verde tenemos lo que contamos con lo que son piscinas un minibar y área de entretenimiento también le contamos para aquellos amantes del billar tenemos una mesa de billar para los mamás del póker juego de mesa entre otras también contamos con pantallas para los que les encanta ver series películas o ver las noticias también tenemos una oficina con computadora para los que quieran realizar corteo los que vengan por ejemplo los hermanos lejanos aquellos que vienen por trabajo o por equis motivos tenemos contamos con una pequeña oficina para que puedan realizar sus trabajos como dijo que mi compañero tenemos internet el cual se pueden conectar es gratis de mayor velocidad que cuenta con cada habitación cada habitación en el que en el área que estamos son tres cámaras que tienen acogedoras muy cómodas un lugar realmente muy bonito muy espacioso muy acogedor y familiar es lo importante yo sí lo siento bien familiar y también veo las hamacas yo en realidad yo me siento como que estoy en mi casa aquí tenemos contamos a cada lo que son balcones para las hamacas para los que les encantan las hamacas estar acostados relajándose recibiendo la brisa están ubicadas exactamente para que reciban la brisa es más que todo para la comunidad del cliente aquí para invitamos a nuestros hermanos lejanos aquí son bienvenidos a las personas del extranjero estadounidenses lo que son argentinos alemanes españoles ingleses todos aquí son muy bienvenidos que le ofrecemos a parte de las habitaciones tenemos un área de cocina me un poquito un poquito en el área de cocina percibo yo que si alguien quiere venir renta la habitación esa ellos pueden traer sus cosas y cocinar no tienen esa restricción de que no lo dejan entrar sin comida ellos rentan la habitación y es como que estuvieran en casa ellos pueden optar por dos opciones primero está el área de la cocina si ellos traen para cocinar aquí está el servicio está la cocina la refrigeradora y los utensilios que se ocupan verdad tenemos también lo que es un horno para ahumar la carne para los amantes que les encanta ahumar la carne el pescado para darle un toque especial me pueden mostrar para levántate para que podamos ver acá y vamos a ver me agrada que están compartiendo este programa muestran un poquito de esto para que puedan digamos en la cosa como según para la carne porque no se preocupen que estos son los cajas del oficio estamos haciendo este vídeo esto no es un cuartel aquí tenemos ya la guarizama porque ahí tenemos ya la guarizama por si el otro se enojó que se le cayó la tabla pero aquí estamos en familia verdad aquí tenemos lo que es para los amantes que les encanta los que quieren comer digamos que un ya ya otro nivel ok entonces vamos aquí aquí estamos en familia sabemos que haciendo este programa hay lo que se llama la ley del karma o aquí estamos viendo cómo cómo está entonces de esa una garantía vamos a sentarnos para que sigamos también hablando contigo en realidad estamos ya a pocos días de la de la semana de agosto la gente tiene puede venir así por así digamos y o puede o puede hacer previa reservación para que tenga el derecho de un 10 por ciento de descuento si usted dice que lo ha visto en esto y también es una política en que va a gozar de un 10 por ciento de descuento y que ellos le van a decir el precio de que goza que lo vio en el canal acá conmigo en historias de la noche y un café amargo con cimita mieluda porque pisto no hay y al final de cuentas es así y a qué whatsapp pueden llamar o a qué número para que puedan hacer la reservación contigo correcto correcto para los que quieran comunicarse y reservar su habitación o habitaciones o el rancho se pueden comunicar o contactar al whatsapp 75 33 41 94 lo voy a volver a repetir para claro es al 75 33 41 94 se puede por llamada o por whatsapp nos pueden contactar a nosotros puede decir lo mire vía el vídeo en vivo quiero reservar una habitación que reservar el rancho completo para la familia para amigos puede venir a compartir aquí con la gente con tu gente a relajarte salir del estrés de la ciudad o para los extranjeros que no encuentran un lugar verdad porque normalmente en agosto se llena demasiado que no hay habitaciones que no hay ranchos que no hay nada entonces estamos aquí nosotros al servicio para recibir a quien quiera venir aquí a disfrutar de la playa o a querer venir a alejarse de la ciudad a relajarse a comer a comer marisco pescado carne lo que sea una pregunta esa pregunta obligada el la de aquí a donde estamos a cuántas cuadras está digamos la playa y si la playa si la playa es que es rocosa o si o si no tiene rocas todo eso que no explique para que la gente se haga una 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 idea de cómo es muy buena pregunta perfecto vaya aquí se cuenta con dos acuerdos la playa privada de los de aquí los residentes de atán básicamente entonces estamos en un área privada acá correcto no es público no es una residencia es la residencia es la residencia a tami está el club a tami que también es privado sí claramente que ahí hay quien un poste es un poste aparte de nosotros aparte está la la que es la playa privada ya para el acceso de los residentes que estamos lo máximo exagerando tres cuadras a pie a pie y eso también recibe a la gente de relax que viene cansada hay hay una cosa que te quiero preguntar porque sos ya como el gerente operativo me llama la atención de algo qué pasaría si un si digamos un un extranjero se quiere quiere quedar rentando la una semana dos semanas tres semanas tiene tiene algún descuento o correcto vaya para aquellos que quieran venir a por un largo periodo por eso importante que usted amigo que nos está sintonizando en esta noche en el programa de la noche cortesía en mi periódico puntocom punto se ve haciendo turismo por sabor que pronto también va a ver este este programa en el canal de youtube de del hotel nahuatik que está en el corazón de atami a 30 kilómetros de san salvador o más estamos un poquito más de san salvador porque es de por la zona del sonido después de la ola de esto es más para que se ubique en verdad viniendo de san salvador se ubican por la hotel la ola betos más adelantito estamos nosotros a mano izquierda si vienen del lado de funcionar te oa cajutla estamos a mano derecha esta es la segunda entrada la primera viniendo lo que es de funcionar que está la primera entrada que es para el club más adelante está la entrada para la residencia bueno yo creo que hemos hablado de cosas las habitaciones están lindas bien higiénica hay una limpieza completa hay una le garantizan el a qué horas es el check in es a las tres de la tarde y el check out a las dos de la tarde bueno y ustedes ya vieron yo les dije a ustedes que yo ahora he tenido una semana bastante dura y que quería venir a pasar una noche en hotel naguatic y qué más puedo decirle yo básicamente contigo te quiero dar las gracias siéntate y hablamos y también a ver si vamos vamos haciendo ya casi el cierre vamos a ver si vamos compartiendo si compartes también el lo 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 para que más gente nos puede vivir que los logaritmos porque en mercadeo en publicidad y mercadeo si yo puedo pasar programa acá pero si ustedes no aceleran el organismo los primeros vendedores aunque aquí no estamos vendiendo nada aquí estamos prestando un servicio al país de tal manera que usted después de un día de trabajo hay hay un paquete que que ya va a hablar el señor que dice martel donde él como gerente operativo estamos trabajando duro con ustedes aquí vamos a hablar ya en hay un paquete normalmente en el turismo es de 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 jueves a domingo pero hay un hay un paquete para las empresas que es interesante que lo digamos para que los empleados también para que tengan capacitaciones aparte de las capacitaciones pueden venir a pueden venir aquí al hotel naguatic a igualmente llamarnos al número compartido de lunes a miércoles para que quieran hacer capacitaciones para los que quieran hacer bodas puedan reservar para los 15 años para bautizos para lo que usted desea puede llamarnos y hacer su previa reservación para qué evento sería cuántos días sería y cuántas personas yo creo que oportunamente se va se puede pagar hacer las reservaciones en línea también oportunamente le vamos a dar más información para que usted esté pendiente de lo que estamos diciendo y haciendo entonces llamado final para la gente como que cristian martel que es el gerente operativo del hotel naguatic en el corazón de atami agregando un punto para nuestros hermanos extranjeros para los las personas que no conocen y quieren conocer el turismo quieren venir a disfrutar contamos también con lo que es el turismo en aguacate pueden optar por vehículos y con motoristas para que los lleven a los centros turísticos puntos turísticos de nuestro país pero bien yo le voy a decir una cosa yo quiero y ya seguir cerrando aquí el programa también felicitar aquí me está esperando un poquito rico que yo me traje porque quiero compartir con mis amigos y vamos a saborear algo riquísimo tu llamado como el hombre que lleva el entretenimiento tu mensaje final para la gente ya del programa cerrando la noche que se está llegando a españa en especialmente a colombia a eeuu donde tenemos un mercado cautivo vente a sufrir con nosotros te esperamos con los brazos abiertos y con todos nuestros servicios recuerda que tenemos una piscina grande un espacio súper amplio tenemos colombios te puedes quedar acá con tenemos internet hay wifi tenemos las hamacas y tenemos bicicletas motocicletas así que puedes darte un tour alrededor puedes sufrir con nosotros te puedes sentar en tu mesa con wifi con internet así que desde acá puedes trabajar online y hacer dos cosas y disfrutar tus vacaciones y te dejo mi instagram aparezco en surfing puedes contactarme acá y estamos esperándolo con los brazos abiertos también la ropa de surf que también es una tienda de surf tenemos la ropa linda y la tienda de surf que está a la orden entonces me doy cuenta que las hamacas tienen un costo extra que es normal cuánto cuesta el precio por hamacas le andan robando los 10 dólares pero pero vale la pena entonces yo creo que este ha sido un gran impulso para el turismo de la zona también le contamos como hotel contamos con una tienda náhuatl para lo que es la que quieran ropa no traigo no vienen preparados si es imprevisto siempre ocurren imprevistos le tenemos contamos con ropa con chores calcionetas centros chanclas tenis para lo que necesite para el surf para la playa para nada disfrutando aquí en la zona o ir a turistear que excelente básicamente le dan un turno un turno como como que si como que si estuvieran en la zona u otra u otra u otra área del mundo no tenemos que enviarle nada porque como diría don alfredo 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 espino para que ir a países extranjeros y aquí tenemos amanecer despeñados de lucero vive tú nuestra boutique tiene todo tipo de accesorios tenemos tablas de surf tenemos y las chanclas tenemos pins para las tablas las guías todo tipo de accesorios aquí claro bikines trajes de baño shorts y la ropa más cómoda y como tú te sientas mejor bueno amigos hemos cerrado el programa en esta noche en historia de la básicamente en especialmente cortesía de la inmobiliaria de conopuli por comprar venero alquilar a la inmobiliaria de conopuli debe llamar no me queda más que dar gracias a ustedes recuerde el hotel nahuatik en el corazón de atami los esperamos con los brazos salidos y que y que reserven también las habitaciones porque ya viene la semana de agosto de agosto días festivos días que se llena todo agradeciendo a la mía que nos está sintonizando si usted tiene bien compartirlo hoy ya sabe que he tenido una semana dura pero aquí estoy para ustedes que nos estáis bien 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 Gracias.